Enrico Couperi ha presentado en Mila su colección de otoño e invierno 2012-2013 Quizás una firma menor comparada a Armani y Versace pero que se ha ganado al público gracias a su propuesta colorista Un colorismo que como pueden ver está basado en una bicromía en la que el negro se justa pone al fucsia La apuesta es arriesgada y ha sorprendido a todos ya que se han dado a la perfección tanto para él como para ella Enrico Couperi sin duda una de las propuestas más interesantes de esta pasarela milanesa